Se da la partida de la primera del programa. Toma la punta, Opash. Segunda, su ubica, Poética. En el tercer puesto, Nevado. En el cuarto lugar, Pakenbú. En el quinto puesto, Iniesta. En el sexto lugar, Marún. Último ha quedado, Darfores. Han ingresado a los últimos 1.200 metros. Opash marcha en la punta. Opash llevando dos cuerpos de ventaja. Segunda, Poética. En el tercer puesto, Iniesta. En el cuarto lugar, Nevado. En el quinto puesto, muy cerca, mejorando, Darfores. Han ingresado así a los últimos 1.700 metros. En la punta, marcha Opash. En el segundo lugar, Iniesta. En el tercer puesto, Nevado. Cuarto, Darfores. En el quinto lugar, cerca a la baranda, Poética. Luego, Marún. Más atrás, Pakenbú. Van ingresando de esta manera a la recta final. Apareció Opash en la punta. En el segundo lugar, Iniesta. En el tercer puesto, Poética. En el cuarto lugar, Darfores. Faltando 300 para la meta, Opash en la punta. Se acerca Darfores. Se acerca Iniesta. Se acerca Marún. Y por la baranda, Poética. Faltan 120. Darfores por fuera. Entró a dominar. Iniesta quedó a cabeza. Último 100. Darfores un pescueso de ventaja. Iniesta en el segundo lugar. Van llegando a la meta. El tercer puesto para Marún. Cuarto, Pakenbú. Junto a Poética. Luego, Pach. Gana la primera carrera de programa. El número 9, Darfores. Con C. Carlos Gabriel. ¡Gana la primera carrera de programa! ¡Gana la primera carrera de programa! ¡Gana la primera carrera de programa! ¡Gracias!